¡Suscríbete! ¡Sigue Salses! ¡Se oposa con Fresote! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El otro dividido! ¡Corre a cinco! ¡La Maduro gana dos! ¡Abre, Rápido, vete para Salses! ¡Rápido, es decir! ¡Sigue Salses! ¡Cara! ¡Pégale que está! ¡Le bota la nota! ¡Sigue Salses! ¡Suscríbete! 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 ¡Felosa manda! ¡Suscríbete! ¡Que sal! ¡Suscríbete! ¡Ríos, Ríos, 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 Ríos! ¡Ríos sacaba! Casi lo hará para marcar! Se desprende de la pelota, Forreiro, para Salses Ya lo encara a Bruxo ¡Sigue Salses! La pisa, esa pelota no se va, ¡elida la de Salses! ¡Cintro Alaria para... La quese mente todo habrá balón el viento más ofensivo y ahora tiene un equipo 4RS4 y 2 y se ve obviamente retrasado ¡Cintro Alaria para Brisco! Se abre sin margen izquierdo Sanabria, pelota para Salse, termina prendo con Soli, recupera a Maki, se escapa ante Dolito, ahora de Maki, anime, suiz Salse, termina pifiando la pelota Martínez. Maki Salse, buena jugada por el fondo, el centro abre, cabezazo, la pelota siempre agullando. Maki Salse, te sube Salse, linda pelota se proyecta Ferreira al piso y Bálvarez. Lateral y corresponde a Gil Ruzal. Maki Salse, controla la pelota de Lungara Cruzky, sigue Salse, zamaca el cuerpo, se encurra Salse. Se termina 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 Se termina